Llegamos tempranito, estamos con ganas de entrar El estadio parece una especie de tercera gigante así que ya estamos entrando ¿Cómo ves a la gente? ¿Hay muchos de otros lados del estado argentino? Inclusive hay gente de Bangladesh inventando sus canciones para Argentina Vamos, vamos, Argentina Vamos, vamos, Argentina ¿De dónde estás? De Bangladesh ¿Y ahora eres un fan argentino? Sí, también soy de los amigos y de los amigos ¿Cómo es la oportunidad? Muchachos, ahora no olvides Está muy lindo, hay mucha gente apoyando a Argentina Sobre todo muchos de otros países Eso está lindo porque sentís el apoyo de toda la gente que quiere que Argentina gane Falta por ahí el alcohol que hace un poco el ambiente No estaría mal dar con la cervecita y que todo esté un poquito más arriba Es espectacular, de eso estaba hablando con mis amigos La pasión que despierta el pueblo argentino con el fútbol es inigualable a nivel sudamericano a nivel mundial Poderера a ir con que IracCIÓN Estas noticias Ahí vamos, la gente Nos dicenrender Yo te diría que hoy el 70% de los que me crucé son indios bengalíes, por supuesto insisto que está buenísimo, pero capaz que está buenísimo en las calles, ya llega el momento del partido y vos querés estar con un argentino que sienta lo mismo que vos, pero bueno es un mundial y los mundiales no son como a ustedes les pasará, no es lo mismo cuando juega Peñarón Nacional que un mundial. ¿Cómo le hagan para hoy? Ve, 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 tres cero tranquilo. Yo soy un fan de Argentina. ¿Pero de dónde eres? Yo soy de India. ¿Pero por qué eres un fan de Argentina? Porque de Messi, hermano. ¿Qué piensas de Messi? Messi es como cuando el fútbol empezó, yo siempre fui un fan de Messi. De la manera que él jugó desde el tiempo que él jugó y que él tenía la pasión de fútbol, es increíble, es increíble. Me encanta Argentina, me encanta Messi. ¿Qué piensas de Messi? Messi es el gran jugador del mundo. Y nada, vinimos a ver la famosa escaloneta, a ver qué tal le va tanto humo, pero esperemos que le vaya bien, de verdad, en serio. No, es importante, Maradona, Maradona acompaña del cielo siempre, en todos los mundiales. Sí, es el primer mundial sin él, la verdad que, nada, una mezcla de sensaciones, pero bueno, vamos a darlo todo para que se le pueda cumplir el sueño a él también desde arriba. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Se está haciendo muy presente en canciones, remeras, lo puede ver en muchas banderas. El amor por el Diego nunca va a terminar, lo que siempre va a ser cada día más grande. Y la vamos a traer a la casa. Ahí, mirá, acá vamos a poner el mundial, mirá, ahí, acá está la Copa América y acá va el mundial. Gracias.